¡Hey! 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 ¿Qué pasa, plebés? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más del modo carrera. Ya estamos en el capítulo... ¿7? ¿O 6? Creo. Creo que 7. Creo. No recuerdo bien. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fue un calicero! Estamos en el modo carrera. Hoy vamos a jugar contra la Roma. Y estamos por llegar al mercado de transferencias invernales, así que no sabemos qué fichajes se pueden venir. Va a estar muy interesante. Así que antes de empezar el episodio, tengo unas cosas importantes que decirles. Así que, por favor, atención, atención. ¡Pone atención! Aparte de esta serie que tenemos del modo carrera con el Milan, vamos a iniciar una nueva serie con un equipo mexicano. Y tal parece que las votaciones en Twitter están más que claras que vamos a ir a la Premier League. ¿Quién dice que las reglas no se rompen? Vamos a empezar desde la división, desde mero abajo. Y les voy a dejar el video aquí para que vayan y voten y les voy a dar chance un poco. A cuando publica este video, les voy a dar chance de otro video y hasta ahí se acaba la votación. Porque está un poco reñida en el video que te dejé. Ahí vas a ver cómo puedes votar por tu equipo favorito. Aunque no sabemos, puede que remonte. Tienes chance de votar, así que ve para allá. A diferencia de todos en tu vida, yo no trabajo para ti. Y también quiero mandarle saludos a... Y ya saben, si quieren que los salude, solo comenten algo en el video y pongan, ¡Hey! Saludame en tu próximo video y los tomaré en cuenta para saludarlos. Y otra cosa muy importante que tienen que escuchar todos. Como mencioné, tenemos el modo carrera con el Milan y posteriormente tendremos un modo carrera con un equipo mexicano. Así que se me ocurrió hacer esto. Como saben, tengo un Instagram y un Twitter que igual están en la descripción de mi video. La cosa es la siguiente. Cuando publique un video de este modo carrera o que les gustó un capítulo del que tenemos del modo carrera con el Milan y lo comparten en un grupo, por ejemplo, de Facebook. Hay muchos grupos que son de modo carrera y imagino que tal vez alguno de ustedes esté. Si lo comparten en el modo carrera y ponen algo cuando lo comparten de algo positivo para que los que están en el grupo vean el video, simplemente hagan eso. Mándenme captura por mi Twitter o Instagram, que imagino que cualquiera debe tener. Y cuando me manden esa captura, yo la pondré en mi video y les daré un saludo y un gracias en mi video 100% asegurado. Ya ven que en los comentarios les digo que hay probabilidades de que sí los saludo y veces que no porque se me olvida. Pero con eso sí me comprometo al 100% porque me están ayudando un buen a compartir a que más le llegue un poco más gente. Igual con el modo carrera, con el equipo mexicano. Si lo compartes en grupos de Facebook y me mandas captura, yo te voy a saludar y te lo voy a agradecer en un video. Así que ya saben, simplemente lo comparten en un grupo que tengan de FIFA, le ponen un comentario positivo o algo para que animen a los demás a que vean el video, me mandas la captura y yo te saludo y te agradezco en un video. Así que sin más ni más, pues vamos a empezar con este modo carrera desemocionado. Vamos a ver qué nos depara el partido contra la Roma. Que recuerden que la liga está muy reñida y este partido es crucial para ponernos en las tres primeras posiciones. Si no es en la primera, depende de los resultados. Fácil la segunda. Vamos a empezar con esto, pero antes necesito hacer algo. Esperen. Antes tengo que hacer pipí. Muy bien, como vemos, ya estamos aquí en el modo carrera y estuve viendo todos sus comentarios y me recomendaron varias ligas como Italia, España, Alemania, Francia y Argentina para nuestros reclutadores. Así que vamos a hacer esto, vamos a hacer seis meses y seis meses, seis meses y seis meses para que se acuste. El primero, vamos a crear la red de reclutamiento en Argentina. A ver si podemos sacar un mesido por ahí, no sabemos. Lo dejamos seis meses, cualquiera que me traigas que sea bueno. Y de aquí crear red de reclutamiento, vamos a decantar por Italia, después iremos por otros más. Dejaremos a ver qué nos trae nuestro reclutador, espero que no nos traiga cosas buenas y no nos traiga basura. Y vamos a asistir a la conferencia de prensa para calentar los ánimos del partido, a ver qué podemos hacer. Oh, grandiosini. Conaté está mostrando buena forma últimamente. ¿No veremos más de él hoy? Claro que verán más de él. Cambio de tácticas, la rotación es clave. O sea, ¿cómo puedo decir que sí quiero que esté? Bueno, aquí nada personal. Rivales diferentes requieren tácticas diferentes, pero no se lo tome como algo personal. ¿Cómo vas el partido sin Caldara? Pues Caldara es segundo del equipo, men. Qué mal informado estás del club. Cada partido es diferente. Tenemos una plantilla de alta calidad. La acción de Caldara nos tomó por sorpresa, pero seguramente tenemos calidad suficiente en la plantilla para ganarse vacío. Con convicción. Así tiene que ser un director técnico. Dice que ganamos el partido con diferencia de dos goles. ¿Debería flaquear la motivación del rival? Si no se asustaron, ya deberían. Solo podemos depender de nuestro trabajo. A ver, si no se asustaron ya, deberían. ¡Gear la troya! Nos fue muy bien el partido anterior. Los muchachos fueron competitivos, imparables. Si no se asustaron ya, deberían. ¡Pum! Bueno, diré que podemos cerrar aquí. Gracias a todos. ¿De Nanke parle de qué? Tu descasto, Mario Bros. ¿Qué dijiste? Calentamos los ánimos del partido super bien. El partido se tiene que poner intenso, intenso, intenso. Pues vamos contra la Roma. ¡La Roma! Este partido va a estar muy interesante. La verdad no sé qué fichajes hizo la Roma. No sé qué tan poderosa está, pero la Roma es un equipo potente en Italia. Cuidadito debemos de tener. Y que no debe haber hecho ese comentario de que se asustaran. No debí, pero lo quise hacer. Diablos, ese es un nombre de verdad. Dice nuestro equipo Paqueta una revelación hasta el momento lo que está haciendo Paqueta, la verdad. Buenísimo. Veremos cómo nos sorprende hoy. La Serie A de Italia contra la Loma. La Loma. Pero sí, yo creo que los italianos dicen la Loma. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Los jugadores en Griselit, en Gritarian y Paqueta cuatro goles en los últimos tres partidos. Los dos, ojo, están en Rush Shadows. O sea que debemos de tener cuidadito con el Capitán de la Loma. Comienza el juego. ¡Vamos! Se viene una aventura. Hoy están inspirados. Que sí, eh. Controlando. Abre para Yosafatal. Yosafatal. Toca. Lautaro. ¡No! Qué jugada de puros toques. De primeras intenciones. Gira. Despega. No, muy desviado. Vamos, vamos. Pero empezamos a que se asusten. Empezamos con buenos toques. Con fuerza. ¡Eso estuvo! ¿Qué pasó ahí? Lo bueno que no prosperó la jugada. Se cayó de hambre. Se cayó de hambre. Juéguenle, juéguenle, juéguenle. Bien. Recupera. Ahora sí, Paqueta. Ahora sí. Ahora sí. Oh, que sí, se la robó. Qué equivocación. Que sí, vamos. ¡No! ¡Que sí! No, teníamos ahí el primero. Y que sí, eh. Mal ahí, la neta. Qué bien. Se viene con el control. Se vienen para Neres. Neres, tocan bien. Se vienen. Neres, Neres, Neres. Tiene espacio, tiene espacio. No. Un churro le tiramos. Lautaro. ¡Lautaro! ¡Uh! ¡Qué tajadón! No, Lautaro es buenísimo con el balón de espaldas. ¡Qué tajadón! Vean. ¡Ah! Con mano abajo, no. Ese López. Y se va en Gritarian. Pero Ternández es rapidísimo también, eh. Eso, sabía que ibas a recular. No puedes avanzar. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo? La Roma nos anota el primero. Es que es increíble. ¿Por qué? A ver, la Roma está teniendo la posición. Necesitamos cambiar de formación. Ya. Tenemos que ajustarnos a su juego. Tenemos que pasar a una 4-3-1-2. Para generar un poco más el balón en el campo. Porque están tocando ellos mucho en el medio campo. Y nosotros vamos a juntarles gente ahí. Lo hubieras pensado antes. A ver, se viene bien Teo. Teo, 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 Teo. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Impresionante, bien. ¡Qué bueno ahí contragolpe. Y un fierrazo que le pegó, eh. No, extraordinario. Extraordinario ahí, Teo. Vean. ¡Imparable! Este Teo Hernández, si sigas, sí te vamos a poner de delantero, hijo. Paqueta. Paqueta. Se viene bien Berwin. ¡Berwin, vamos! ¡Vamos! Desde que hicimos ese cambio de formación, les desconectamos el medio campo. La Roma no ha podido hacer nada. ¡Bien! Aquí están los cambios. Bien, 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 bien. Vamos, equipo. Tres mediocampistas. Fortaleciendo el medio campo. ¡Vamos! ¡Eh! ¡No! ¡Eso cómo pasó! ¡No! Ese gol es surrealista. Por favor. La tienes con el pecho, así se la das. ¡No! A ver, el partido está cardíaco, eso sí hay que admitirlo. Pero ya entró Lainez, o sea, ¿ya de qué nos preocupamos? Se viene bien, Neves. ¡Oh! ¡Qué buena jugada y buen gol! ¡Oh! ¡A callar! ¡A callar! ¡A callar! ¡A callar! ¿Cuál es ese gol? ¡Tan chiripa, eh! ¡Vamos! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Ah! Pensé que sí iba. ¡No! ¡Se me muere y ya! ¿Qué? Pagamos mucho por Neves. Pero Lautaro nomás no ha hecho su gol. Necesita su gol con nosotros. Ha hecho gol en los otros partidos, pero en los partidos en los que los dirigimos, no. Así que necesitamos que Lautaro encuentre su gol, pero ya. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Se viene Lautaro! ¡Se viene Lautaro! ¡Se viene Lautaro! ¡Se viene el gol de Lautaro! ¡Nos escuchó! ¡Cool! ¡Vamos! ¿Vieron que a Fortaleza, uno a uno, le competió a Smiley, cuerpo a cuerpo? Y lo dejó. Es que es brutal. O sea, corre y tiene físico. ¡Vean! ¡Ahí fuerza, fuerza! ¡No, no, 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 no! Lautaro, un toro. Y Berwin no la agarró bien. ¡Pero bien! ¡Ganamos el partido 4-2! ¡Bien! Entrevista pospartido, claro. Ya te la Yunowski. Ah, no, es el ruso, perdón. A pesar de la victoria, hoy se vio muy endeble la defensa con los Romas. ¿Crees que sintió la ausencia de Calderón en el partido de hoy? Me enfoco en un equipo, no en individuos. Con los Rican Dara debemos trabajar duro y mejorar nuestra defensa. Todos los jugadores son responsables tanto de notar goles como de evitarlos. ¡Claro! Con la T continuó con su buena forma. ¿Qué tal, con favor, me está con su desempeño? Pues mira, debe mantener el impulso. Necesitamos que con la T mantenga estado este buen momento durante el mayor tiempo posible. Lo hizo muy bien, la verdad. Una victoria especial le ganó a la Roma. ¿Qué nos puedes comentar? No bus sorpresas. No podemos dejar que se nos suba la cabeza también con un... Los muchachos estuvieron de 10. No hay nada que me alegre más que vencerlos. De hecho, esto no podemos dejar que se nos suba la cabeza para no perder de vista el punto principal. La tabla. ¿Cómo vamos en la tabla? Con este partido estamos en segunda posición. ¡Ojo! Ah, pero no han jugado los otros. Seguimos avanzando. Ahora vamos contra él. ¿Quién sabe qué? Contra el spa. ¿Quién sabe qué? ¿En qué posición estás para saber si te mando al A o al B? Oh, estás en el 15. Oh, mi equipo B te va a hacer pedazos, amigo. Pedazos. Simular partido. Claro, claro, claro. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Victoria? ¡1-1! ¡No! ¡No me salgas con esas cosas! ¡1-1, por favor! ¡Qué tragedia! ¡No, no, 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 no! Al menos estamos en tercera posición. O sea, no está mal. Pero está... A cinco puntos de nosotros. Igual dirán, no es mucho, pero... Pudo haber estado a menos. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Tenemos que poner las pilas. ¡No quiero fallas en el equipo, por favor! ¿Cómo que un 1-1? O informe mensual. Lesión en entrenamiento. Leo Duarte por dos días. ¡Ay, este Leo! De seguro se cayó. Que le gusta andar payaseando en los pasillos y todo eso. Y pues mira, las consecuencias. ¿Qué te dije? Contra el Atlántico vamos a simular el partido con nuestro equipo A. Por favor, no nos decepcionen. Por favor. Vamos. No voy a ver. Voy a cerrar los ojos. Voy a tapar así. Y ya cuando escuche que pite el árbitro que se acabó el partido. Abre los ojos. Por favor. Quiero que sea algo bueno. Por favor. Ya escuché. 3, 2, 1. ¡Vamos! 2 a 0. Bien. 3 puntos asegurados. Extraordinario. De Buenaventura y Lautaro Martínez respondiendo ahí bien. Y Buenaventura ahí bien. Porque sabe que si no hace las cosas bien, su sitio se puede ir aquí. Ojo, el Pimonte Calcio ya ha empatado. Y el Inter ya ha empatado. Necesitamos que pierdan un partido para ir más arriba. Pero no, es tomado. Ojo, nos gustaría saber si te interesa y estar disponible a elegir la selección nacional de Islandia. ¡Uh! Ok, Islandia no me atrae. Vamos a regresarlo. Aquí un rato importante. Si quieren que elija una elección, díganme nombres. Díganme, por ejemplo, no sé, Rusia. Díganme el nombre de las elecciones que estarían bien que aceptara. Y la primera oferta de trabajo que me llegue de una de las elecciones que ustedes mencionaron. Esa oferta la vamos a aceptar. ¿Va? Seguimos que pasen y pasen los días y pasen las horas. Vamos contra el Pimonte Calcio. ¡Ay, vamos a morir! Ojo, vamos contra el Pimonte Calcio. Pero se va a hacer en el siguiente episodio del modo carrera. Para ver cómo nos va. Porque, ojo, ojo aquí. Ojo, ojito, ojito, ojito. Ganamos aquí y nos ponemos a 29 puntos. Igualamos a la Juventus. Pero con goles a favor, ellos nos ganarían. Aún estarían ellos en primer lugar. Pero, ojo, aquí el detalle es lo complicado. Vamos contra el Pimonte Calcio. Y el Nápoles del Chucky. Dos equipos potentes. ¡Ay, mamá! El siguiente episodio va a estar cardíaco. Porque si el partido contra la Roma estuvo medio cardíaco. Imagínense esto. Esténse atentos para el próximo episodio. Igual esténse atentos que también se vienen al modo carrera. Con un equipo mexicano. Que también estoy ansioso por empezar esa serie. Así que, nada, ya saben. Yo soy Antoine. Me dio mucho gusto tenerlos aquí. Que bueno que estén en otro mes video. Muchas gracias por el apoyo que les están dando. Por los comentarios y las suscripciones. De verdad se agradece. Y nos estamos viendo, plebes. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!